Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el episodio anterior, episodio en el cual descubrimos que somos muy agresivos la verdad. Recuerda que te puedas suscribir al canal si te están gustando los episodios y si no también te puedes suscribir al canal. Comenta lo que tú quieras para que el algoritmo de YouTube me recomiende con muchas más personas. Yo creo que aquí ya la libras. Gracias, Sofía. Aquí no hay ratas, aquí arriba se ve que no hay ratas. Algoritmo de YouTube, suscríbete al canal para poder llegar a la meta de mil. ¿Cuántas herramientas tenemos? Todavía tenemos dos. Me falta una herramienta más. Aquí hay escaleras que me llevan para abajo lleno de ratas, no quiero ir para allá, gracias. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Cinco piezas, me sirven. Escaleras, bien. Oh, ok. Aquí tenía que venir. Bueno, pues ábrele. Pasa nada, entonces nos lo cargamos, hombre. Milo no tiene casco, así que debería ser fácil. Jarroncitos de estos, perfecto. Un imbécilín que se quiere morir. Que se quiere morir, dice el vato. Ay, pobrecito imbécil. Ay, mira, otro imbécil que se quiere morir, tú. Cómo les encanta morirse, ¿verdad? Dicen, ah, es que, ¿qué hago hoy? No sé, ¿me puedo morir? Sí me puedo morir. Pobrecito imbécilín. De esta fortaleza no sale nadie vivo, menos yo. Y Sofía y Huguito, claro. Nosotros, vaya. Actualizamos el chat. Ahí está. Si hubiera más gente, lo dejo puesto, pero... El Santicún tampoco ya no quiso hablar. Uy, tengo una caja aquí abajo. Me sirve. ¿Por qué estoy agachado? Por imbécil nomás. Oh, ok, ok. Es verdad que todavía tengo flechas, tú. Aquí había otra cosa. Ah, no, si está pasando. A ver, agarrar las flechas es... Bueno, porque si las reciclas, te da... Te da piezas, ¿no? Pero... 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 Pero también me pueden servir para matar gente, así que no sé. Si yo agarro este palo... Y lo prendo desde aquí, no me sirve. Pero si lo prendo desde abajo... Desde aquí... Tengo para ir, pero no tengo para venir, ¿verdad? Me explico. Tengo para ir... Pero no tengo para venir. Hay que prender esta vaina. Yo creo que ahora sí la hago. A ver, ¿es peligroso lo que voy a hacer? Sí. Es una jalada. Tal vez. Me estoy arriesgando mucho. Sí. Vale la pena. Hombre. Tengo mis dudas. No vale la pena. No quiero picarle aquí. No, no, no. Prefiero no. Prefiero... Es que no me quiero gastar eso, la verdad. Por una cochinada que agarré, prefiero no gastarme eso. Alcanza el pato interno. Ok, se guardó en un buen punto, la verdad. Bueno. Prendemos esta vaina otra vez. Ah, pues mira, también podemos hacer lo siguiente. Refractame aquí. Nos venimos por este lado. A ver, yo diría que no alcanzo a agarrar esta vaina sin que la luz se rompa, ¿verdad? Es decir, si yo me pongo aquí... Ah, pues sí, mira. Atraviesa paredes y todo. Uh, pues qué fácil. Si a mí se fuera inteligente, abriría esta caja. Pero como no es... La babosa. Bueno. Avancemos, pues. Agarramos esta cosa. Esta sí la agarras, ¿no? Eh, pizanguish. Pasa nada, meh, pasa nada. Agárrate de aquí. Aquí tenemos algo importante. El epizanguish este. ¿Para qué sirvió esta vaina? La verdad no me acuerdo, pero tú agárrala. La puerta ya está abierta. Pues sí. Aquí está el Milo, tú. ¿Qué pasó? Puntos vitales, espérame. ¿Qué es esto? Más rápido y en silencio. Ajá, sí, pero... Pero también hay otras cosas que quiero revisar. Como allá arriba, por ejemplo. Que se ve que hay cositas. Si me dejaras correr, yo te lo agradecería bastante, la verdad. Si me dejaras correr, podríamos hacer esto súper más dinámico. Ahora, vale la pena venir hasta acá, hasta arriba. Hombre, ya tengo mis dudas. Como que... Como que no, ¿verdad? No tiene finta. Y de aquel lado, me imagino yo que será igual. Podríamos hacer un corte y... Y revisar todo y luego ya volver... Para ver si había algo. Sí podríamos. Pero, ¿cuál es lo divertido de eso? ¿A poco no te gusta más estar aquí esperando junto conmigo? Sí dije que te suscribieras al canal, por cierto. Ya aprovecha este momento, ¿eh? Es un gran momento para suscribirse. Puedes ir, bajar allí... Y hoy, ¿suscribirse? ¿Cómo que no estoy suscrito al canal de Don Pepperronin? Me voy a suscribir en este mismo instante. Y las ratas. Ah, sí, ¿la chua, no la vi? Ah, sí, ahí está. A ver, me suena que es por allá abajo, pero de momento no me dejan avanzar. Cinco piezas. Entra a la capilla. Ahora sí me dejas pasar. El muro invisible ya se quitó. Ya se quitó. Pues aquí abajo, me imagino. ¿Por qué venimos buscando a Elia si a Elia está muertísima ya? ¿Qué quieren averiguar con a Elia? Este es un jarrón, no tiene finta. ¿Por qué no me dejan correr? Es mi pregunta. Tú, si de aquí ya no hay salida, ¿dónde chuchas está Milo? Dice, fruto el que lo lea. Dice, hoy no fío, mañana sí. Ahora sí te preocupan las arañas, ¿no? Hace rato se metieron en una tienda llena de telarañas y ahora sí le preocupa que le pico. La orden. No, 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 no. Todo eso lo dedujo con un dibujo de un triángulo. ¿En fin, Jetspinner? ¿O había algo escrito que no entendí? Y Milo me va a saltar ahorita, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el Milo? Bueno, parecía que su trabajo se ha hecho en cualquier otro lado. A ver, ¿dónde está el Milo? Va a saltar de aquí encima. Está aquí afuera, ¿verdad? Ahí está Milo. Toma, ya sabe. Te dije, te dije, te va a saltar. Este lugar es sacerdote. Acábatelo, Gito. Échatelo. Ponte de mamila con el Señor. ¿Y puedo ayudarte a la regla? Tengo hombres, escuelas. ¿Tienes mataron a todos? ¿Para ti? La cantina. Ella se llama madre, pero no necesitas madre. Necesitas salvajes. ¿Qué dice? Toma. Toma. Otra, otra, otra. Va a romper la pierna aquí. Ya. No se vale. Me lo quiere cargar yo. Mugre Sofía. Ah, me te pasaste delante. ¡Aquí de la pintura! No... ¡Eso es! ¡Aquí! 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 Y me dejan a los... ...changarrillos estos, ¿verdad? Eh, si me dejas... ¡Sí! ¡Ah, no! ¿Cómo que no puedo...? ¡¿Cómo que no?! ¡Quítate! ¿Ves algún camino fuera de aquí? ¡No! ¡No todavía! ¡Estás destruyendo todo! ¡Estás haciendo un error! ¡No! ¡No nos detrás! ¡No! ¡No nos detrás! ¡No ahora! ¿Qué pasa de fuego tú? Ya, no me acordaba. Allá arriba había una flecha, ¿verdad? A ver, aviéntame otra. ¡Ay, imbécilín! ¡Botas! ¡Achis, achis! ¿Aparecieron de repente tú? ¡Sí! ¡Sí! ¡Déjalo que ayude, hombre! ¿Cuál es el problema con esto? ¡Sí! ¿Este vato tiene casco? Me gasté una flecha en este imbécil y tenía casco. Este vato me lo cargaba diferente tú. ¡Ah, mira! Me lo cargo así. ¡Jejejeje! ¡Eres un imbécil! ¿Cómo que apuñalar? Amicia, no seas así, Amicia. Es neta, Amicia. ¡Ay, cómo eres! De veras, me fastidia. Es demasiado tarde para hacer esto ahora. Amicia, de verdad, neta que a veces... Amicia, de veras, de veras, de veras, te pasas. Te pasas, eh, Amicia, te pasas. Aquí no había salida, ¿verdad? Me estoy muriendo solo, ¿verdad? Sí, te cobro. Ah, pero siempre tienen que darte dos golpes porque si no, no se quedan tranquilos. ¡Ay, bueno! Ya, chinelas. Mátame, ya. Maldición. Otra vez desde el principio, ¿verdad? Es que quería seguir matándolos, tú. Fallaste. Y... fallaste. ¿Cómo que al...? ¡Oh! Ostras, no sabía que podía hacer eso. ¡Uy! Puso tiempo. Bueno, aquí estoy tranquilo. No habrá otro gordo por ahí que quiera hacer la misma jalada que hizo el otro vato. Es que no me lo quiero matar así. ¡Ah! Eh... aviéntale una cosilla así nomás con la mano. ¡Ay, no! ¿Para qué me la gastaba tú? Bueno. Fabricamos más. Eh... jarrones ya no tengo. Me cubro. ¡No! ¿Por qué de fuego, imbécil? No seas... ¡Baboso! A ver, este vato no me preocupa. Pero me preocupa por lo siguiente. Quédate quieto. ¡Uh! Pensaste que me ibas a dar, pero no, ¿verdad? ¡Sal, marica! ¡Mugre, vato! ¡Ostras! ¡Ah, manita sea! Bueno, está bien. No me quería gastar el cuchillo ahí. ¡Hugo! ¡Hugo, déjela! ¡No te faltará! ¡Tengo que terminar esto rápido! ¡Despárame! ¡Ah, chis! ¿Qué hiciste? ¡Ah, fallaste el tiro, ¿verdad, imbécil? ¡Baboso! ¡No! Si yo le aviento esta vaina, es que no prende, ¿verdad? ¡Así nomás! ¡Ostras! ¡Estás muerto! ¡Ostras! ¡Se los cargas rapidísimo, ¿es verdad? ¡Ah, la bestia! ¡Eh, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Huguito! 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 ¡Ahora sí! ¡Es tu turno! ¡A ver! ¡Me encanta cuando caminas! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú muy bien, Huguito! ¡Tienes mi apoyo! Aunque el de Emisia no. Huguito Bravo, mijo Tú, besitos Besitos Parecen castigados No, ya tienes más control de las ratas, ¿eh? Yo te felicito Tu viaje te ha ayudado a más o menos controlarlas ¿Quién está cantando? ¿Feddy Mercury? ¿Por qué lloras, mijo? Pues es que sí Es que es una bien buena onda Eh, bájale Tipo, está bien que lo concentres y lo enfoques Goddamn army He looks up to you And when your death wish becomes his This is what happens And this will have consequences So, are you staying? Don't say it loud Thank you You should be the ones rowing Mira nomás Capítulo 11 La cuna de siglos ¿Por qué no me dieron el logro de haber completado el... El... Capítulo 10 Digo, no sé si siempre hay logros Pero... Como que me faltó ahí el... O no sé cómo sea Eh, como que me faltó un... Un... Una alerta Un sonido de... De alerta Bueno mira, por el lado bueno Malo Llámalo X Llámalo Y La isla La cuna Ahora ya está infestada de ratas Cosa que no había antes Pero ahora sí La gente del pueblo ya se murió Y... Pues mira Dentro de lo malo Ahora podemos movernos más libremente En la isla, ¿sabes? Ya podemos buscar Donde queramos La cuna de ratas Uy, qué buen nombre La cuna de ratas No te creas, eh No son tan imbéciles Yo creo que más imbéciles Estamos nosotros Tú, la gente Los de Midsommar No, de hecho Cancela, cancela Porque Cancela, cancela Porque allá Hay otro fuerte Pon las piedras normales No quiero que haya más accidentes Tú, mira Se ve la vía láctea Desde aquí Qué guapo Eh, a la cuenta de tres Cambias de fuego Luego, luego Ok Órale Tú, me dejó morir Bien horrible ¿Viste cómo me dejó morir? ¿Viste tú cómo me dejó morir? Qué fea es, de verdad Protégeme, mija Protégeme, protégeme Hombre, llegas bien tarde De veras Te pasas delante Es para que te pongas Las pilas, mija Ponte las pilas Cúbreme, por favor Oye, qué buena También es con la puntería Hay que aclararlo, ¿no? Simón, Simón Está bueno ya Prende Aquel de allá Ahora Ya no sé si confío en en Sofía O no O si me va a dejar morir otra vez Pícale Aquel fuego de allá Aquel fuego de allá Ándale Que te costaba hacer eso Eh De aquí hasta allá Ya la hacemos Hombre Tengo mis dudas Eh Uf Esto estuvo cerca Ahora de aquí hasta allá Sinceramente Yo creo que sí la hacemos ¿No? Digo No está tan lejos Esta lamparita No es necesaria No está tan lejos No está tan lejos Vamos a ayudarte Por eso decía Que no las vamos a ayudar Aquí hay varias flechas O sea, yo Hay una flecha Y dos botecitos de estos Y aparte Están esas cosas Zap, zap, zap A ver Entonces Aquí tenemos fuego Y aquí tenemos un carro Lo entiendo ¿Por qué hay fuego aquí? No hay gente mala La voy a reciclar Por mucho que me duela Pues a ver, mija Date gusto Si le picas o no Pícale Ah, tú Que la puerta No, hombre, mija Pícale acá Agarra esta vaina, mija Es que está atrapada Tal vez Ah, que hay que romper Ya, entiendo, entiendo Ok ¿Y de dónde se rompe? De allí Me cago en todo Ya sé para qué era La estúpida flecha Tú Chin A ver Cervaosa Refracto de allá Me cago en todo Tú La estúpida flecha Ya, está bueno Gracias Ah, pero la puedo agarrar Ok Me sirve Eso está bien Eso está bien Eh De aquí Disparle Para acá Apunta Y dispara Y luego Empieza con tus jaladas Amicia No mates gente Nomás Porque sí Así funcionan Las jaladas Amicia Uy, tremendo Bugueado Este No sé yo Si mi plan Era ese Yo quería controlar El El fuego Por mí mismo Me estás diciendo ¿Me estás diciendo en serio Que no puedo Que no puedo A ver Refracto de aquí Necesito que 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 Te pongas al tiro Mija Y que refractes También esta Estas son Estas son Es un jarrón Uh Jarrón Bien Dime que puedo agarrar esta vaina Gracias Sí, sí, sí De aquí me regreso por mi flecha ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no? Bueno, mira Aquí tenemos otra flecha Supongo que de allá da igual Eh, bueno Vamos Ya tengo dos flechas Mira Vamos a hacer lo siguiente Chécate esta jalada Que voy a hacer No sé si esto Valga la pena De hecho Creo que no Si yo pongo una flecha aquí Voy por aquella Tengo Dos flechas Y luego recojo esta Porque voy a ocupar Una más adelante Creo que es una jalada Lo que estoy diciendo Vámonos No sé si me expliqué Pero el punto es que Tengo dos flechas ¿No? Es lo que yo digo ¿Qué estamos buscando? A ver Han pasado Casi mil quinientos años Del quinientos Al mil trescientos Son Sietecientos años Sí Pero tenemos una línea Así que estén juntos Y vean esto Ella está bien Hugo No tengo nada más ¿Sabes? Y estoy seguro Hay survivors El palacio Es como un carrito Es verdad Es el palacio De la paz Para que se deshacen A sus personas Sí Es una verdad No podemos Levantar estas plantitas Y seguirle con el carrito Es que hasta ya No creo que refleje Tú Y por acá No se ve Que sea la clave Puedo llegar Si disparo Una flecha Allí Ah no Esto es directamente Ah ya sé Que Ay que imbécil Eres de verdad Eso es suficiente Sí Vámonos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Parece una flecha ¿Verdad? ¿Cómo que no puedo llevar más alcohol? Claro que puedo Mira Chévere También de estas Y unas cuantas de estas Y claro que puedo llevar más alcohol La flecha Tú La flecha Que se puede clavar Me la voy a reciclar Igual la tengo que clavar allá Pero de momento Como no sé Prendemos esta vaina Puedes refractar desde allá No Refractame esta Y luego refractame esta Y luego refractate de aquella Si, si está bueno Y luego de aquí Estás aquí Si te subes Gracias Gracias Súbete Súbete por favor Gracias Hemos llegado Y que pasamos aquí Tres Un jarrón Yo digo que sí Y como que Saltamos aquí Le doy un riscazo Quítense Atrás Eso no funcionó Bueno gente Aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Nos vemos en el siguiente Me despido aquí Con la Vía Láctea Tú Qué belleza Qué belleza A ver Modo foto Qué tan arriba Puedo voltear En el modo foto Ah Qué bonito Profundidad de campo Al máximo Y distancia de foco Al máximo Mira tú Qué bonito Bueno gente Por aquí Le vamos a ir dejando Espero que les haya gustado Muchísimo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Cuídense mucho Chao chao Recuerda que te puedes Suscribir al canal Nos vemos en el siguiente Bye